Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Tenemos bastantes chamos y de verdad, a ellos les encanta la cancha. Mira, cuando llegaron esas personas, mira, esos niños, todos contentos y yo también. Obviamente, me siento satisfecha porque la cancha quedó como nosotros queríamos que quedara. Está muy bien, me gustó, por eso estamos jugando y vamos a seguir jugando, por eso entrenamos. A salir adelante con nuestro equipo, el progreso. Nosotros la comunidad tenemos que cuidarla para que ellos puedan hacer sus juegos, los torneos. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.